El trabajo del gobierno salvadoreño continúa siendo reconocido a nivel internacional por el impacto que se está generando en las actuales y futuras generaciones. Esta vez, un parlamentario panameño se refirió a la apuesta por la educación y la conectividad en El Salvador que realiza la administración del presidente Nayib Bukele. Da pena ver que países como por ejemplo... El diputado independiente de Panamá, Gabriel Silva Vignoli, se refirió en Asamblea Nacional a las acciones del gobierno salvadoreño para la continuidad educativa y la eliminación de la brecha digital con la entrega de computadoras y la conectividad en todo el territorio. Un tema para el que Panamá, como otros países, todavía no se encuentran preparados. Ver países como El Salvador en donde se está entregando computadoras a todos los estudiantes del sector público educativo. Y sin embargo, en Panamá, estoy seguro que no estamos listos para que a lo largo y ancho del país todos los estudiantes cuenten con estas herramientas. Más allá de llamar a que en su país se tomen acciones que permitan que los estudiantes retomen su educación y se brinden herramientas tecnológicas, Vignoli llama a que se aprueben leyes que permitan mejorar la educación en ese país. Para que entreguen los equipos a los diferentes estudiantes, pero también a los colegas de las diferentes bancadas, para que apoyemos esos proyectos de ley de diferentes diputados que van a ayudar a dotar a esos estudiantes de la herramienta necesaria para poder avanzar y tener una mejor educación. El Salvador inició recientemente la entrega de computadoras para 1.2 millones de estudiantes del sistema público del país, en una ambiciosa apuesta por eliminar la brecha digital, garantizar la conectividad y transformar el sistema educativo salvadoreño. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y el Movimiento Impacto Ciudadano Global agradeció al presidente de la República, Nayib Bukele, los esfuerzos realizados por combatir la pandemia y romper la brecha digital al entregar miles de computadoras con Internet a estudiantes del sistema público del país. El agradecimiento fue mediante las redes sociales del Movimiento Ciudadano, en el que se añade un mensaje del mandatario. Después de tanto esfuerzo combatiendo la pandemia, algunos países hemos tenido el privilegio de recibir vacunas y haber prevenido el hambre todo este tiempo. Pero el mundo solo podrá superar la pandemia si todos los países tienen acceso a la vacuna y si ésta se vuelve universal, si hay más inversión para dar salud de calidad y para combatir el hambre que aumentó en muchas partes del mundo en los últimos meses, si rompemos la brecha digital para que todos nuestros niños tengan acceso a Internet. En un momento crucial para nuestra generación, la equidad y la solidaridad de los países ricos nunca había sido tan vital. La humanidad debe trabajar juntas para resolver los grandes problemas del mundo. ¡Gracias!